Mi vida se ha convertido en una montaña rusa. ¿Ha muerto? ¿Es eso? Y si Luca se viene a París conmigo una semana. ¡No necesito a nadie! ¡Sí, seguro! ¡Lárgate de aquí! Tienes que pensar en mamá y en mí. Nosotros también sufrimos. Nuestra vida de antes se acabó. Por eso quiero que todo cambie.